Me parece magnífico, me parece magnífico y espero que esto siga año tras año y que coja más interés en la población. Sembrar árboles, que es lo que más necesitamos ahora con el calentamiento global y los árboles que se pierden por un motivo u otro. Estoy feliz de ver que hayan organizado eso. Estoy feliz, los palos santos y un poco de otros árboles nativos. Es una muy buena cosa. Claro que a lo que uno lleva un árbol es una responsabilidad, no es solamente de llevar el trofeo. Decir tengo, no, pues tenemos que cuidarlo, tenemos que ponerle agua. Aquí tengo un pechiche y un palo santo. Me parece fabuloso porque así estamos dándole querer dar más vida a nuestro planeta, más que todo a nuestro entorno. Darles vida para tener oxigenación en nuestro ambiente, en nuestro aire, para poder respirar ese aire puro. No tanto para nosotros los adultos, sino para nuestros niños. Para que ellos vean que a través de plantar un árbol estamos dando vida, estamos llamando más a la vida. Entonces es hora de hacer conciencia, de enseñarles a nuestros niños de que deben de empezar a sembrar. No es de destruir, sino de empezar a sembrar donde sea, pero darle vida a nuestro entorno, a nuestro ambiente, a nuestro querido Puerto López. No, buenísimo. Buenísimo, me encanta porque yo siempre llegué aquí como voluntaria y siempre me ha gustado la labor social y me encanta. De verdad que estoy muy emocionada con esto que lo voy a plantar justo en mi cabaña. Que siembren plantitas, que las cuiden, que no tiren basura, que cuiden el medio ambiente porque de verdad Puerto López merece lo mejor.